Buenos días a todos. Ya sabéis que Estetal dedicaba sus libros a esos pocos felices. Estos pocos felices somos los que estamos hoy a las 9 y media. Estoy seguro que el grupo se irá engrandeciendo con el paso de los minutos. Está de las horas, pero yo creo que con los minutos ya hemos tenido un poco en la presión de la vida. En todo caso, lo que dice todo sigue por estar aquí de nuevo hoy sábado con una climatología más clemente que la de ayer. Y con Carlos Madro y conmigo mismo. Carlos ha sido responsable de comunicación de la Escuela de Organización Industrial durante los últimos cuatro años. Y ha participado muy de cerca en un proceso que nosotros hemos tenido el privilegio de poder observar muy de cerca. En la medida en que nos vinculaban relaciones con las personas que nos hacían, junto con Alfonso, Mendoza y Cris Carrara. Ha sido el equipo que ha montado un proyecto de formación en EOI, una escuela de negocios, la más antigua de España, en el 54, en los últimos cuatro años. Ha sido un proyecto relevante, un proyecto que había muchas estructuras muy anticuadas y en algunos estudios muy antiguas de esta escuela. Esta escuela se fundó en el 54, pertenencia al Ministerio de Industria, por lo tanto es la única escuela de negocios que es pública, con el fin de imaginar esa situación en la España de los 50, ir formando los cuadros que podían construir una economía en un país que se había quedado literalmente sin economía. Por ahí han pasado gente de lo más famosa e importante y la escuela tiene todas esas fotos puestas en los pasillos para que lo veamos. Pero lo cierto es que a partir de los 80 finales fue una escuela que cayó cuando empezaron las nuevas escuelas, el Instituto de Empresa, el IES, etcétera, a proponer un valor que el mercado lo tomó mejor y esto determinó una continua decadencia a pesar de disponer de fondos muy importantes para fondos de mayora muy importante y un fondo agonación muy importante. En los últimos cuatro años hay un proyecto importante de transformación, un proyecto que dice que es radical y este es el proyecto que creo que nos va a contar. Nos afecta en la medida en la que nos cuenta cómo un conjunto de tecnologías, y particularmente un conjunto de tecnologías sociales, pueden ponerse a la selección de un proyecto de transformación. Muchas gracias, Ricardo. Me ha gustado mucho la cita, que yo soy un loco de extender, sobre todo, a Picio me ha hecho mucha ilusión de escucharte lo decir. Gracias por estar aquí a la primera de la mañana, agradecer a Ricardo, al Forzo, a Rubén, a los equipos que me hayan invitado, felicitarles por la iniciativa, invitaros a vosotros por estar aquí y por lo que hacéis, por lo que pude escuchar ayer y lo que espero escuchar hoy es importante, es muy importante lo que hacéis. Ricardo ha contestualizado bien porque estoy aquí, estoy solamente como representante de un proyecto colectivo, en el que me ha tocado, he tenido la suerte de participar en los últimos cuatro años. Nada de lo que os voy a contar, no lo he hecho yo solo, lo he conseguido entre un equipo de personas, trabajando muy colaborativo, un equipo muy grande, y bueno, pues que he tenido la suerte de poder jugar hoy. Yo ya no estoy en ese proyecto, y el proyecto continúa, veremos cómo sigue adelante. Como os decía Ricardo, creo que está muy lejos del principio de vosotros, al menos en la edad de los alumnos a los que nos dirigimos a unos y otros, pero creo que puede tener interés porque es un proyecto que fue liderado desde arriba, fue liderado desde la dirección, pero intentando en el momento integrar al máximo posible todos los colectivos implicados en el mismo, y todo significa desde los proveedores de la escuela, de la empresa a los colectivos, los profesores, los antiguos empleados, y creo que en ese sentido puede servir de referencia de cómo es difícil que es también transformar proyectos a pesar de tener el impulso desde la participación. Lo que hemos intentado hacer en EOI, es lo que ha dicho Ricardo, es transformar una formalización en una escuela de negocios, la decana de las escuelas españolas, una escuela creada en el siglo XX, pero con estructuras de ciclos de siglo. Nosotros nada más llegamos, queríamos ser una escuela digital, queríamos ser una organización digital, esto lo dijimos en el 2008, pero no sabíamos muy bien lo que eso implicaba y lo que eso significaba. En el camino hemos ido aprendiendo a una de las cosas que hemos ido viendo que teníamos que ir tocando. La transformación ha afectado a muchos aspectos de la escuela, ha afectado a su gestión interna, ha afectado a los procesos, a cómo se deciden las cosas, a cómo se relacionan la plantilla con el profesorado. Dos procesos digitales de gestión, hemos intentado transformarlos de alguna manera en conocirlos en procesos digitales. Cuando hablo de digitales, no de tecnológicos, solo hablo también de cultura digital. La transformación también ha afectado a cómo la escuela, cómo la operación, la operación, voy a hablar de empresa, operación y escuela como sinónimos todo el rato porque creo que son palabras que nos vienen bien unidas. Cómo la escuela se relacionaba con el mundo, cómo hacía su comunicación, cómo interaccionaba con sus usuarios, con sus públicos. Esa es la parte que más me ha tratado a mí, en la que hemos involucrado a mucha gente de nuevo, en la que hemos hecho un impulso intensivo de las redes sociales y de otras herramientas. Y la transformación, por supuesto, también ha afectado a cómo entendíamos la metodología de aprendizaje, cómo entendíamos la aprendizaje y la formación. Y lo veréis ahora, que es lo que voy a ir contando en estos próximos minutos, a qué aprendemos, a cómo aprendemos y para qué aprendemos. Son tres preguntas muy sencillas, pero son tres preguntas que se han visto personalmente modificadas en los últimos años debido a la red, debido a la acelerón de las tecnologías de transformación en todo este año. La escuela tenía 50 años, ya lo he dicho, para que os hagáis una idea rápidamente, más o menos unos 100 empleados, más o menos son coronas, era profesorado de profesorado de profesionales, son gente que trabaja en empresas y que solo vienen a las clases, pero una primera corona muy cercana con muchas otras clases, unos 200 profesores, unos 2.000 alumnos, que también depende de cómo, digo, si hay alumnos, podría ser más, pero unos 2.000 alumnos al año y unos 30 programas colectivos. Eso es un poco la dimensión en cifras rápidas de la escuela. Los alumnos son alumnos todos de posgrado, todos posuniversitarios, dos grandes bloques, un primer bloque de alumnos sin licenciados, más o menos, que pueden tener un programa de formación para mejorar sus, todos en general, para sus expectativas de estudiar el grado o su carrera profesional. Incluso un segundo bloque de alumnos con experiencia profesional, más maduros, en torno a los 35 o 40 años, que puede llegar a los 50 o 55, y que pueden cambiar radicalmente su carrera profesional. Con esto os digo que, tanto otros como otros, sobre todo el segundo grupo, pero los dos grupos, cuando les hemos incorporado de metodologías digitales, nos hemos dado cuenta de que no son nativos digitales, como entendemos normalmente, de que apenas conocen nada de lo que es la cultura digital en sus términos más filosóficos o generales, o de valores, que apenas conocen nada de las herramientas digitales, que sacamos de cosas muy concretas, como puede ser Twenti o Facebook, para los alumnos más jóvenes, y prácticamente nada más para los alumnos de unos de 40 años. Vosotros es una excepción, hay excepciones de personas de más edad que estáis, que estamos conectados, pero la brecha que se puede producir alrededor de los 20 o 30 años es muy grande, pero las empresas que cuando notamos con pasados de 25, también, lo decía ayer la ponente, que no conoce lo que es trabajar colaborativamente, que no conoce herramientas como las que disponen a la disposición Google, no conoce lo que es una wiki, o más allá de saber que existe wikipedia, o que no conoce lo que no sabe, o que es una herramienta por lo que hay de trabajo. Ese es el escenario que nos encontramos. En los próximos minutos yo lo he estructurado, y voy rápido, a partir de ahora, con tres niveles. Uno, como de lo más general a lo más concreto. He querido, primero, hacer un brevísimo, una brevísima reflexión con vosotros de lo que ha supuesto, lo que yo creo, leemos, lo que ha escrito en la escuela, que ha supuesto la red, las TIC en general, y siempre que hablo de red, acordaros que yo quiero incluir algo que yo llamo cultura digital, pero que tiene que ver con estos valores de la colaboración, de lo transparente, de lo horizontal, de lo distribuido. Esas palabras bonitas, que es lo que yo meto dentro del concepto cultura digital, y creo que esos son los conceptos importantes que están transformando de verdad detrás todo lo que, de esta manera, y todo lo que hacemos. La primera parte va a ser muy rápida, de tres pinceladas más generales. La segunda, veréis que va a ser muy sencillito, una imagen, una frasecita. Esas imágenes se corresponden con un texto que escribimos hace unos meses. Ese texto está disponible, todo lo que voy a contaros está disponible en la web de la escuela. Ese texto se publicó en Armelista Árbol, que está disponible también en Armelista Árbol, en la web de OI. Ese texto lo que hicimos es un expuesto por conceptualizar, a posteriori, el trabajo de cuatro años. Contar la historia, narrar la historia de lo que habíamos ido haciendo. Primero nos hemos puesto a hacer, después nos hemos puesto casi a pensar y a escribir. Ese es el texto que he hecho, ¿no? Entre las diez ideas fuertes, se corresponden con lo primero que os voy a contar en la charla, y se corresponden con lo que luego os voy a contar, que es lo que en la práctica, en la que nosotros lo que hemos hecho, y que fue en la verdadera historia lo primero que hicimos. Pasando a la primera parte, la parte más general, la de breves pinceladas, que todos estoy seguro que conocéis de dónde estamos. Creo que, además, el Congreso este está perfectamente, como lo podéis decir, de otra manera enfocado. El subtítulo que tiene, el de leer, escribir y contar, es suficientemente explicativo. Leer, escribir y contar son tres verbos de acción que nos remiten rápidamente a lo que la red nos está a hacer ahora, o como ciudadanos, como usuarios, como aludinos, como profesores, como empresarios, como queramos vernos a nosotros mismos, como palos de familia, como queramos vernos a nosotros mismos, interactuamos en nuestra vida, creamos, consumimos, recibimos información, leemos información, pero ahora ya también somos capaces de producir información, escribimos información, y esa información, además, la compartimos y la dialogamos y la conversamos con otros, ¿no? Y contamos. No solamente consumimos, no solamente consumimos lo que nos dicen los demás, sino también somos productores en este juego, y también somos, llamar lo justo, y así es como debe ser, y así es como se empiecen las cosas, compartir y dialogar con nosotros para construir más. Y eso es un cambio radical que antes no existía. Y es el gran cambio que nos ha permitido la red y las tecnologías sociales de las que estamos hablando. El mundo cambió, creo, radicalmente en el cambio de milenio, es casi un poco simbólico, pero el cambio de milenio fue un cambio radical. Ha cambiado, pero seguimos todavía, con muchísimas cosas antiguas, pero hubo una crisis en una moneda de valores y de gestión de instrumentos. El inicio de la crisis económica actual es un inicio de valores y de responsabilidad, y se comienza en el archivo de año 2000. El año 2000 es cuando, generalmente, se brotan las tecnologías sociales en la red, y en el año 2000 es cuando empezamos a acceder de manera masiva a la red, y un poco más tarde a los dispositivos de comunicación social. Desde entonces, por lo menos para nosotros, para nuestra generación, creo que muchas cosas han cambiado, que casi nada es como nos lo enseñaron a nosotros, que nosotros no enseñamos, vosotros no enseñáis como nos enseñaron a vosotros, y que no vivimos como vivíamos hace 20 años. El título de la charla era de la intercidumbre, pero eso no es nada más que lo hacemos todos los días, todos. Vivimos en la intercidumbre, vivimos en un contexto muy cambiante, que cambia rápido y que tenemos que saber gestionar, y tenemos que ser rápidos y flexibles en su gestión. Yo lo explico un poco bien allí, esa idea de vivir, vivimos en intercidumbre, crecemos en la red, creamos en la red, podemos producir contenidos, y esto no es nada excepcional, es el día a día de todos, y además no es algo que nos vaya solo a facilitar nuestra vida laboral, nuestra vida personal, es además una condición, creo que, necesaria para ser más responsables socialmente. Todo lo que os voy a contar, toda la transformación de la escuela, detrás tenía una idea, creíamos y seguimos creyendo en la formación y la educación como un motor de cambio social, y por tanto como un motor de poder construir toda una sociedad más responsable y más justa, y por eso veréis que poco a poco lo iré diciendo. Estos cambios lo que nos ponen es ante una gran oportunidad de transformar la sociedad. Ya lo he dicho, las tecnologías de la información, lo principal que han hecho es democratizar tanto el acceso al conocimiento, y habido ejemplos allí, hay ejemplos hoy de multitud de recursos hechos por vosotros en horas de quitándose la hora de sueño, que ponéis a disposición, no solo de vuestros alumnos, sino que quisieran acusarlos, y eso antes no sucedía. Antes vivíamos en la escasez de conocimiento, vivíamos con una escasez forzada del conocimiento, ahora vivimos en la abundancia del conocimiento, y voy acelerando, y fundamentalmente lo que decía el principio, estos cambios han afectado a tres grandes dificultas, ¿vale? ¿Qué aprendemos, cómo aprendemos y a qué aprendemos? Me salto a la primera y a la tercera, y me voy a centrar un poquito en cómo aprendemos, que creo que lo que más os puede, que nos interesa. Y cuatro o cinco ideas, nada más. ¿Cómo aprendemos? Se ha visto modificado radicalmente en estos últimos años, y fundamentalmente por estas cuatro cosas que supongo que hay en el tema. La disponibilidad de contenidos en abierto, que no era masiva, la posibilidad de participación en la producción de esos desconocimientos, la posibilidad de dialogo y relación entre los usuarios, y por tanto de construir un buen conocimiento, y la enorme posibilidad de conectividad en cuanto lo que queremos que nos dan. Todo eso permitiría hablar de algo así como una educación expandida, una educación que va más allá de las aulas, y luego abajo yo respondiendo a la pregunta de cómo aprendemos, pues, y vinculándolo exclusivamente a la red, pues, he puesto una serie de ideas, ¿no? La red como espacio de interacción, lo que nos permite responder a cómo aprendemos, aprendiendo, 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 dialogando. La red como un espacio de producir, con su reconocimiento, es decir, aprendemos haciendo cosas. Los comentarios abiertos, es decir, aprendemos lo que queremos, no aprendemos lo que nos dicen, sino lo que queremos aprender. Los nuevos formatos de contenido, aprendemos de muchas maneras, creamos contenidos, es decir, aprendemos de otros, de lo que otros hacen. La comunicación y las redes sociales, aprendemos con otros, social y la movilidad del mensaje, la movilidad de audibilidad, aprendemos cuando, donde y a qué y lo que queremos. La red sería, por tanto, un lugar donde hacer y enseñar, aprendemos en red y aprendemos en la red. En red, corporativamente, y en la red. Esta sería la segunda parte de la charla. Pasaré, a ver si puedo ir acelerando, en el rollo, esas diez imágenes que corresponden a los titulares de un manifiesto que llamamos de aprender, es la concepción de lo que vais a ver después, del real trabajo que hemos hecho con la transformación de la red. Lo he organizado, no por el orden que está aquí, aunque casi casi se corresponde, sino por las tres preguntas de qué aprendemos, cómo aprendemos y para qué hacemos. El que aprendemos serían los, desde el punto de vista, no tanto los contenidos en este momento, sino aprendemos a ser ciudadanos, aprendemos valores. Y no sé si lo veréis, el aprendizaje se soporta en valores globales y sostenibles. Lo que decíamos, la escuela es un lugar ético, la socialidad económica, social y ambiental, que entretreje todo el proceso de aprendizaje y competencias aplicadas profesionales. No podemos separar la responsabilidad del aprendizaje. Este es muy específico, probablemente para una empresa, pero también podemos llevarlo hacia una escuela. Del diálogo con el cliente, sus necesidades, estamos todavía en el que aprendemos, aquí estaremos en el que contenidos. ¿Qué quiere decir? Cuanto más involucridos la utilización de la oferta tiene, qué queremos aprender, qué debemos enseñar a quien tiene que aprender, a los alumnos, por ejemplo, a quien demanda la formación, pues más cerca estará, estamos ofreciendo las necesidades de gracias, más cerca estaremos de práctica y teoría. Todavía moviéndonos en el ámbito del que aprendemos, en el de los valores y de las formas ciudadanas, algo que es muy importante, es lo que hemos llamado innovación social, innovación moral, que sólo significa que en los próximos años las oportunidades y las necesidades se van a crear, siempre que estemos atentos en ese tipo de innovación, no tanto en innovación que también tecnológica, sino en la innovación que garantice que podamos seguir viviendo en el mundo exterior. Si pasamos a cómo aprendemos, la primera idea sería que la escuela es una plataforma, la escuela es un lugar de relación, de interacción, de favorecer la participación. La segunda idea sería que el mundo es la escuela, que la escuela no es sólo de las paredes de la escuela, sino que la escuela es todo el mundo, en que la aprendizaje se produce en cualquier lugar, como sabéis, en cualquier momento, y que ya no podemos separar la vida social, nuestra vida física, la vida virtual, a todos, claro, y estamos aprendiendo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier sitio. Que aprender es compartir, como aprendemos es que aprender es compartir, que aprendemos haciendo cosas, pero aprendemos también desde las emociones, que aprendemos desde el colectivo, que aprendemos de la diversidad y de la diferencia. Otra idea de como aprendemos es que los contenidos son claves, son lo que nos presentan, pero al final no importa, son los resultados, los hechos, lo que conseguimos. Otra idea de como aprendemos es todo el proceso que se ha producido de transformación del aprendizaje debido a los dispositivos móviles y a la internet y a la red. La pantalla ha transformado dentro del aprendizaje, pero ha transformado además hacia lo que nosotros hemos considerado y no deshumanizando, sino ecualizando muchísimo más la necesidad. Evalorizando muchísimo más nuestra relación uno a uno con nuestros alumnos, simularizando muchísimo más las relaciones entre alumnos, entre alumnos y profesores. y al mismo tiempo se revela importante y lo de hoy es un ejemplo, la necesidad de encuentros también, y son, es algo característico de la representación, los famosos encuentros para desinformizar a las personas. Si nos vamos al hacer aparte a las motivaciones de por qué aprendemos, para qué aprendemos, aprendemos fundamentalmente para ser mejores ciudadanos, pero aprendemos para hacer cosas, para saber a las cosas, para adquirir competencias que nos permitan vivir mejor. No aprendemos solamente para adquirir conocimientos teóricos, aprendemos para hacer cosas. Y aquí nosotros lo verbalizamos de esta manera, aprendemos, hacemos, luego somos. Disculpad, que ya haces el lenguaje un poco. Pero, bien a decir, es que se va a dar aprendizaje de realidad o de, o de, el mundo práctico es, es anular, es anular. Lo bueno, la primera idea es que vivimos en un escenario global, pero que no podemos nos atender de las necesidades locales. Tenemos que estar atentos porque vivimos cuando nos están directamente conectados por el mercado pero que lo territorio, territorial, lo local, lo singular, nuestro alumno concreto, sus condiciones socioeconómicas son importantes y que debemos en general en el caso. Si entráramos en la tercera parte de la charla que me queda dos minutos, sería la parte más práctica. Todo lo anterior, lo último es conceptualizar esto que hemos hecho. Lo que hemos hecho es probar desde el año 2008 a cómo podríamos transformar una escuela en escuela digital. Lo centrado fundamentalmente en cómo aprendemos y lo podríamos resumir bastante rápido en esta secundaria positiva. Intentar hacer una escuela que sea digital, que fuese abierta y que fuese colaborativa. Eso significa fomentar el aprendizaje en red y el trabajo colaborativo. Eso significa hacer una política intensiva y difícil en muchas ocasiones de reputación educativa en abierto. Todo lo que ha producido la escuela está con influencia y está disponible en repositorios en clube o repositorios en propios. Todos, y también todos los contenidos producidos por los profesores. Primera gran dificultad que nos encontramos en ese proceso de transformación es hacer comprender a las personas que el valor no está en aumentar las cosas, que el valor no está en esconderlas y en cerrarlas, que el valor está en abrirlas y que la riqueza se crea con las aves, pero no solamente para los que lo reciben sino también para las personas que lo han y todos los suficientes de esa filosofía. Y la tercera pata de transformación importante es una transformación digital. Facilitando enormemente la conectividad y la accesibilidad de todos los alumnos y profesores de la red. Tuvimos la suerte de tener fondos para poder dar a los alumnos desde el año 2009 distintos dispositivos móviles con conexión 3G. Hemos ido ensayando maneras de aprender en el aula con el smartphone o con tablets. Hemos, vamos a ponerlo rápidamente, por aquí, hemos, lo primero es este programa de mobile como nosotros dijimos, vamos a probar esto de aprendemos cuando y cuando queremos y al mismo que queremos y facilitamos a cada alumno cada año la tecnología que había desde el teléfono a la tableta y fuimos incorporando contenidos formativos y de la escuela en esos dispositivos. Hicimos estos dispositivos nosotros los pensamos como un lugar, como dispositivos de comunicación, como dispositivos de producción de contenidos para los alumnos, como dispositivos de compartir información, como dispositivos de compartir. este esquema sería el más completo un poco de las distintas tecnologías que hemos puesto en marcha en la escuela. Termino con esto y disculpad, se me ha ido el cuento. Lo más importante es que pusimos como ustedes los alumnos distintas en tecnologías desde un aula virtual construida sobre Moodle como todos conocéis. Son ámbitos más cerrados y más restringidos que tenía la escuela. Paralelo a eso, utilizando intensivamente los apps de Google, cada programa tenía un site público, eso sí que era ya disponible público para todo el mundo. en la que estaba todo lo que hacían todos los sigaos, todo lo que estudiaban los alumnos, sus proyectos, quienes eran, sus identidades digitales, todo estaba en ese site. Además de un site de programa a cada grupo de trabajo, cada grupo de tres o cuatro alumnos que tiene que hacer un proyecto a final de curso, tenía un site de proyecto que estaba desarrollando, también público, todo el mundo vosotros mismos podéis verlo. Y toda la administración normal de la clase se llevaba bien con Google o bien con las distintas calendas o las distintas aplicaciones de Google integrado con los dispositivos móviles que también nos están. Cada alumno disponía de un blog, cada profesor disponía de un blog, cada programa tenía un blog colectivo en el que estaban integrados todos los cuatro alumnos y luego los más corporativos todos abiertos, todos con la idea de discutir, hablar, comunicar afuera lo que estáis aprendiendo. Y hemos hecho un esfuerzo importante, no obligatorio, pero sí muy recomendado, de que los alumnos se construyeran todos sus identidades digitales como una manera, en primer lugar, de aprendizaje, de conversación y de colaboración entre ellos, en segundo, como una manera de desarrollar su perfolio digital. Bueno, esta sería la alumna de Moodle, uno de los blogs, uno de los sites de programa, uno de los sites de proyecto, y luego, que ya se lo voy a ver aquí, más allá de lo digital, la escuela, que ha hecho un proceso de transformación muy global y también hemos transformado los espacios físicos, hemos transformado la cultura, diaria en la escuela, abrimos un punto oficial de un crossing, empezamos a transmitir en directo las clases, son clases por las que los alumnos pagaban mucho dinero, nosotros metíamos la cámara y la transmitíamos en directo en ciertas ocasiones, todo porque, ya se grababa y se subía 24 horas a la sur, 24 horas allá afuera, la idea de compartir ese conocimiento, hay muchos espacios de, digamos, open voice, de crowdsourcing, de recibir ideas, queremos que sean los alumnos que nos marquen, en el camino más obrisa, y termino con esta idea, tomo lo del principio, vivimos en un momento, es verdad, incertidumbre, es cierto, pero vivimos en un momento de gran oportunidad, y nosotros somos los que tenemos la posibilidad de cambiar lo que tenemos delante, la sociedad, y podemos liderar ese cambio, y, bueno, creo que, ejemplos como los que vosotros ponéis todos los días, decís todos los días, son buenos ejemplos para poder soñar con crear y ser responsables en una sociedad, más adelante, y más justa, creo que eso, porque todos al final deseamos que estudie estos años, que empezamos. Muchas gracias, disculpad que he ido demasiado rápido al final, y espero que por lo menos la visión ha sido igual a los seis años. Gracias. Gracias. Gracias.